Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que Carlos Loret de Mola gana más de 35 millones de pesos anuales, es decir, casi 3 millones de pesos mensuales. En menos de dos minutos, el presentador estelar de Latinus respondió a los señalamientos de López Obrador. El empleado de la familia Madrazo dijo que eran datos inflados y que el presidente perseguía a periodistas. Loret, que ha sido llamado Lord Montajes, dijo que el presidente lo ponía en peligro al develar esos datos. De inmediato, un nutrido regimiento de bots, de la mano de los voceros de la prensa corporativa, salió a realizar una defensa de Loret. Pero, ¿de qué defendían exactamente a Loret de Mola? ¿De que el presidente haya dado a conocer el millonario sueldo que percibe un personaje que ha hecho de la mentira y de la infamia su sello personal? De la guerra de Afganistán al caso de Florent Kazans, Loret de Mola se ha enrollado en un pergamino de mentiras y montajes. Y sobre este y otros temas hablaremos hoy, aquí, en Los Datos Duros. Comenzamos. Esto es lo que gana Loret, lo que ganó el año pasado. Pero lo que me llama mucho la atención, y me lo va a tener que aclarar Televisa, los directivos de Televisa, es que se supone que ya Loret no está en Televisa. Y le dieron 11 millones 800 mil pesos el año pasado. Esto es al año. Radiópolis, que esto es W Radio, que es de Prisa, de España, los que publican el país, en una sociedad en donde está Cabal Peniche. ¿Estamos? Me llama la atención también de que la empresa que tiene Loret se llama La Nota es la Nota. O sea, que estamos en eso, ¿no? La Nota es la Nota. Latinus, este también, quiero información más a fondo, porque esto tiene que ver con los que venden medicinas a los gobiernos estatales y los que vendían antes las medicinas. Aquí está vinculado el exgobernador de Tabasco, Roberto Madrazo, o sus familiares. Pero quiero la información, que aquí la vamos a dar a conocer. Bueno, Universal ya sabemos, ¿no? No está aquí el director, el periodista de Universal, compañero, que es muy respetuoso. No vino ahora. Este es cuatro millones quinientos mil al año, quiere decir que son como trescientos mil, ¿no? Trescientos cincuenta mil, trescientos cincuenta mil al mes. A ver, porque esto es un diálogo circular. ¿Tú ganas esto? Porque le voy a decir a Juan Francisco que haya más equidad. Otros, ¡ay, Washington Post! Nada más que es muy poquitero. Seiscientos mil al año. En total, en bruto, hay que ver si paga impuestos. Todo eso lo voy a pedir en el informe. Treinta y cinco millones, doscientos mil. Pero para que la gente tenga una idea, que me da hasta pena, si lo comparamos, porque gana más que yo. Pero me da pena porque yo gano muchísimo, si se compara con lo que gana la mayoría del pueblo de México. Pero miren cuánto gano yo. Bruto, anual, dos millones, once mil. Y él gana treinta y cinco millones, doscientos. O sea, que él gana como quince veces más que yo. ¿Ustedes creen que es porque se trata de un periodista de altos vuelos, muy inteligente, un buen escritor? No, es por golpeador. Ahora sí, esto se compara con los maestros, con lo que gana un maestro. ¿Y por qué digo un maestro? Porque este señor, junto con Claudio X. González, se atrevió a hacer una película en contra de los maestros cuando querían imponer la mal llamada reforma educativa. una película que le llamaron de panzazo en contra de los maestros. Entonces, voy a pedir que me den la información a detalle sobre esto, sin meterme en otros bienes. nada más esto, por lo pronto, por ahora. Y lo hago porque está de por medio de la transformación. Yo estoy bien con mi conciencia, me duermo tranquilo, pero represento, junto con muchos, un movimiento de transformación para acabar con la corrupción en México y para acabar con las injusticias en este país. Y ese movimiento hay que defenderlo de quienes se han beneficiado con el clasismo, con el racismo, con la discriminación, con el saqueo. Entonces, por eso estamos viviendo tiempos interesantes. No tenemos que quejarnos. Es un momento estelar en la historia de México. Es un proceso de transformación. Y vámonos adelante a la confrontación de ideas, al diálogo, al debate y todo a transparentarlo. ¿Ustedes creen que los mexicanos sabían de esto antes? Nadie. porque había un contubernio de poder la mayoría de la gente que nos está viendo. Si hacemos una encuesta le preguntamos a los mexicanos ¿tú sabías que un periodista ganaba 30, 32 millones de pesos o que ganaba el equivalente a dos millones de pesos al mes? O dos millones y medio de pesos al mes. ¿Sabías? La mayoría no. Se imaginaba desde luego de la corrupción y demás, pero información de esta no había. No se podía tocar al intocable. Eso era la impunidad. No se garantizaba el derecho a la información. Pero en fin, ya, se cierra. Esos personajes pues quisieran que nosotros les hiciéramos el caldo gordo. No, tenemos argumentos y con este personaje tenemos argumentos de muchísimo peso. Es un sujeto que ha orquestado desde las filas de Televisa pues una campaña en contra de los enemigos de los personajes que le dictan sus jefes. Eso es lo que lo que es Carlos López de Mola. No es un periodista, es un presentador de noticias y en el peor de los casos un presentador de fake news. Es un sujeto que eso sí me parece ofensivo e inexplicable cómo puede ganar tanto dinero por llevar a cabo una guerra sucia en contra de López Obrador. Hay que decirlo con todas sus letras. y usted público, yo sé que no tiene a lo mejor el tiempo ni el deseo ni las vísceras para entrarle a un programa de Loret de Mola, a un programa de Latinos, pero si se da el tiempo se va a dar cuenta de que todos los programas de Loret de Mola, todos absolutamente y de hecho todo todo Latinos se dedica al tema de López Obrador a tratar de de contestarle de contestarle al presidente sobre el tema que lo que sea que sea Pepe, pero todos los días es López Obrador. En el arranque de Loret de Mola inmediatamente se percibe que es un teleprompter porque se le ven sus ojitos que van de aquí para allá pues bueno es un ataque sistemático contra el presidente de la república entonces pues bueno eso me parece que hay que dejarlo muy en claro ahora ¿de quién es ese medio de comunicación? Pues bueno hay varios patrocinadores ahí pero fundamentalmente es de la familia Madrazo es un medio de comunicación PRIista pero como el PRI y el PAN ahora son amigos y se han saludado en esta cruzada que va más allá del chayote Pepe va mucho más allá del chayote porque este personaje es el vocero visible y desechable pero los los que están ordenando este ataque en contra del gobierno federal son los empresarios es un grupo es un grupo de empresarios que tiene intereses millonarios no de tres millones de pesos no de 35 millones de pesos y a lo mejor pues para la gente promedio en México esa es una cantidad pues aberrante quizá pero para esos grandes corporativos no significa absolutamente nada los contratos que tenían con Repsol los contratos que tenían con BBVA los contratos que tienen con Iberdrola los contratos que tienen con OHL los contratos que tienen con gas Fenosa tú eres especialista en el tema querido Pepe no significan absolutamente nada y detrás de estos personajes pues bueno vamos a encontrar pues grandes intereses y quiénes son los que defienden esos grandes intereses pues estos Loret López Lóriga deben andar por las mismas si no es que a lo mejor hasta gana más Tiro Gómez Leiva ni se diga Víctor Trujillo Víctor Trujillo que ya salió también a defender ahí sí ya no no defiende con la máscara o con el maquillaje de bronzo ahí está lo ven ustedes en la pantalla toda mi solidaridad dice Víctor Víctor Trujillo sin maquillaje mi respaldo y mi cariño querido Carlos Loret tu excelente trabajo nos ha develado hoy el verdadero rostro del régimen te abrazo copa y toda la cosa me parece una bufonada Pepe no sé sí por supuesto pero es un personaje este ya es el personaje de Broso este ya es el personaje que ha quedado desfasado ante los gritos ante la parodia ante toda todo el sketch y la dramaturgia que se maneja en latinos y en general en esos medios de comunicación ahora que haya dado a conocer el presidente López Obrador cuánto gana este personaje a mí no me parece lesivo para el periodismo como dice este sujeto a mí me parece y que ya desde hace tiempo pues se ha se ha pedido que los periodistas que las periodistas digamos cuánto ganamos por qué no vamos a decir cuánto ganamos y quién nos paga por qué no nos pone eso en peligro no somos personajes públicos somos personajes públicos y la gente querría saber quién nos paga a ver si no hay conflicto de interés a ver si no obedecemos a un a un grupo político a ver si no obedecemos a un gremio empresarial a ver si no formamos parte de una camarilla intelectual de un grupo cultural de un emporio hotelero por supuesto que es sano que demos a conocer pues cuánto ganamos pero ah por qué se preocupa Loret de Mola Pepe público porque ahí es donde nos damos cuenta que hay un abismo de diferencia entre lo que gana un corresponsal en Chilpancingo un corresponsal en en Oaxaca un corresponsal en Chiapas alguien en la redacción Michoacán un corresponsal en Michoacán y en cualquier en cualquier lugar de la República Mexicana yo le pregunto a a Pascal Beltrán cuánto gana Pascal no gana esa cantidad y yo creo que aunque gana bien Pascal pues todo todo esos 35 millones de pesos sirven para pagar toda la nómina de una redacción y de una redacción nutrida y vigorosa y con buenos elementos con buena luz con buenas cámaras con una buena señal de internet y no como la de nosotros que se nos está yendo a cada a cada rato pero esa es la diferencia y por eso no quieren dar a conocer sus ingresos ahora yo sé qué piensas tú Pepe no yo sí soy de la idea de que los periodistas saquen las pues las cifras cuánto ganan incluso ayer por cierto que tuviste problemas con el internet también lo estuvimos platicando en la mesa de análisis si los periodistas deberían también de ser transparentes yo creo que sí hace falta que los periodistas sean transparentes que se democratice los periodistas porque nada más dicen que el periodismo está para vigilar al poder pero a los periodistas quiénes los vigilan estimado Ricardo si se ocultan pues es el pueblo el pueblo también tiene que vigilar a los periodistas porque hay periodistas que sirven de intereses hay periodistas que han protegido y también han sido cómplices de golpes de estado etcétera ¿por qué? pues porque hay dinero y eso lo hemos visto por ejemplo en el caso de Joaquín López de Origen un periodista que vive como rico como multimillonario es es algo grotesco como vive y te lo digo porque yo pude ver algo por ahí de cómo vive en unas fotos la casa que tiene etcétera y uno se lo pregunta ¿cómo es posible que este personaje gane tanto y un reportero gane siete mil pesos ocho mil pesos y estos personajes no se ensucian para nada estimado Ricardo no se ensucian y los verdaderos reporteros van y se arriesgan arriesgan la vida y estos personajes se limpian las manos tenemos el caso por ejemplo de Carlos Loret de Mola que lo estábamos platicando y yo te quiero preguntar querido Ricardo el video que ahorita publicó Carlos Loret de Mola hace unos cuarenta y nueve minutos pues realmente se ve que él no lo hizo se le escribieron el guión ¿quién se lo escribió querido Ricardo ese guión de ese video tu audio? aquí ya me lo activaron me lo desactivaron es que a lo mejor iba yo a saltar a decir una serie de cosas a ver pues ese ese guión ya lo hemos dicho aquí lo develamos en regeneración pues se lo escribió Mario Gutiérrez Vega y hay que preguntarle y ojalá se sincerara Mario Gutiérrez y nos dijera ¿cuánto le paga Loret? porque nosotros dimos a conocer los montos que le pagaban por recomendación de Loret le pagaron 300 mil pesos por hacer corrección de estilo de un catálogo ya ustedes recordarán público memorioso 300 mil pesos pero si ve cuánto gana su jefe pues se va a ir de espaldas se va a ir de espaldas porque es el que está machacándole es el que está detrás de todo lo que dice Loret de Mola ante el micrófono porque no tiene ideas propias solamente tiene ocurrencias pero además esas ocurrencias ni siquiera las puede decir se tiene que apegar a un libreto y ese libreto en algún momento pues fue de Televisa ahora se mueve con la corriente si Eli Ortiz le paga en el Universal pues evidentemente tiene que seguir la línea que le marca Eli y precisamente López Obrador en la mañanera dijo no está por aquí el periodista del Universal no vino para preguntarle si le pagaban ese tipo de cantidades a ver hay corresponsales en los estados que no tienen seguridad social que no cotizan al Instituto Mexicano del Seguro Social y por supuesto pues no cotizan al Issste porque no son trabajadores del estado son freelanceros así se les conoce en el gremio son freelanceros y entonces les pagan una bicoca arriesgan la vida pero no tienen derecho a las cotizaciones que les pueden reportar hacia el final de su vida laboral una pensión digna que podría pagarse con pues con un mes quizá del sueldo que tiene Carlos Loret de Mola ahora está bien ganado ese sueldo esa es la pregunta y es una pregunta ética yo creo que no está bien ganado ese ese sueldo porque se trata de calumnias porque se trata de tergiversación de la información porque se trata de golpes mediáticos sobre un personaje que aunque no tenga signo de corrupción pues hay que mancharlo entonces lo dice bien el presidente el objetivo no es su familia no son sus hijos no es que la gente diga bueno pues es que el hijo de López Obrador la 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 se se han dado a conocer los montos de los negocios de este negocio del presidente de la república y eso no le parece mal a Loret de Mola pero que 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 den a conocer cuánto gana él entonces sí sí es es que yo también veo que que Loret de Mola ya también ya no está en sus cabales también en el vídeo de hace rato lo veo mal a Loret de Mola lo veo mal físicamente hay que observarlo lo veo mal incluso hasta en la forma de que habla se traba así como yo también me trabó él también se traba y él ya está bien grande para que se ande trabando incluso también los ojos se ven rojos estimado Ricardo no sé por qué se ven rojos la verdad dudo a lo mejor estaba llorando estaba llorando no pero hasta la nariz la nariz se le ve mal quién sabe por qué se le ve mal la nariz no pensemos que las drogas destruyen no pensemos que ha abusado de algunas 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 cosas eso serían inferencias son cosas que circulan por ahí pero bueno independientemente de que este personaje haga o no haga de su cuerpo pues un papalote lo importante aquí es saber con qué dinero le están pagando porque porque a lo mejor podría llegar a ser dinero público ¿por qué? porque recordemos que pues Roberto Madrazo ¿de dónde saca la lana? ¿o de dónde la sacó? cabeza de vaca ¿de dónde? ¿de dónde saca la lana? son gente que se dedica a la política entonces ¿acaso estarían tomando dinero recursos públicos para pagarle a este personaje? le decíamos le decíamos al público de los datos duros que la próxima semana vamos a dar a conocer una serie de de trabajos en los que hemos estado trabajando precisamente sobre las empresas españolas y precisamente sobre la relación que existe entre los políticos entre los empresarios de diversos de diversos regímenes regímenes españoles desde hace muchos años desde la época de Carlos Salinas de Gortari y hasta hoy ¿es una persecución de López Obrador como acusan ellos en contra de las empresas españolas? ¿o es un gesto vigoroso de parte de un presidente que se preocupa por el bien de la nación? y vamos a ver y el público memorioso se va a dar cuenta de cómo todo es una red de amigos de cabilderos de empresarios de de sobornos de extorsiones con el fin de enriquecer a una élite que ustedes ya conocen y siempre salen a relucir los mismos aquí Carlos Loret de Mola pues está trabajando con los mismos estos personajes que ustedes ve en la mesa de análisis tiene a Jesús Silva Gerso ¿cuánto le pagará latinos a Jesús Silva Gerso? no creo que poco no es periodista además y también tiene a esa María Amparo Cazar y tiene Enrique Krause y tiene Héctor Aguilar Camín y tiene a la hija de Julio Scherer García que se llama María María Scherer María Scherer la de proceso casada con un hermano de Margarita Zavala sí, sí con este personaje inefable que estuvo en la mesa precisamente de análisis una mesa de análisis que armó Ciro Gómez Leiva cuando entró a imagen y que estaba ahí Federico Arreola Julio Astillero pues este este personaje Zavala ¿cómo se llama Zavala? ahorita el público nos lo va a recordar aquí Juan Ignacio Zavala Juan Ignacio Zavala dice Víctor Hugo Mia Serrano buenas tardes estoy de acuerdo en que no se debe presidir a los periodistas honestos pero Loret no es un periodista crítico sino una persona que si somos estrictos como lo son a la hora de defender a Loret este también ha puesto en riesgo al hijo del presidente y a la esposa del hijo del presidente al revelar una información falsa imaginen que han de decir los delincuentes este hijo de obrador tiene dinero vamos a robarle la prensa también debe reflexionar sobre su quehacer y no solamente bueno ahí se quedó pausado pero si en efecto ahí les parece a ellos peligroso que se den a conocer los montos de lo que gana sí es peligroso pero no nos estaríamos no nos deberíamos estar preocupando en realidad de dónde viene ese dinero por qué le pagan tanto por qué los salarios no son equitativos en el gremio o sea porque si tú vas a un a un odontólogo si vas a un consultorio médico más o menos está regulado el precio de las consultas más o menos está regulado si vas y dices bueno voy a ir con un notario las notarías tienen un precio más o menos regulado más o menos estándar pero que va de tres millones de pesos mensuales a seis mil a siete mil pesos mensuales que es lo que ganan en la redacción de esos medios de comunicación corporativos que nos digan cuánto les pagan y ojalá este es un llamado también Pepe público a los periodistas a las periodistas que están ahí en esos medios de comunicación pues que salgan y que digan y que revelen quiénes son estos personajes y ahí sí van a surgir muchas cosas el periodismo ya no está en esos medios de comunicación anquilosados dice Melissa Correjo nunca pensé que venía gente defendiendo a Loret pero también hay que ver quién los está defendiendo hay que ver que a los está defendiendo Carlos Bravo Regidor que los está defendiendo o que lo está defendiendo Víctor Trujillo que lo está defendiendo Lozano este personaje a quien le dicen el saco de pus y bueno pues toda esa gente es la misma da la impresión de que son muchos pero no público no son muchos es un puñado y están tratando de infundir la impresión de que son demasiados y y estimado Ricardo también hay que decirlo Felipe Calderón el que censuró a periodistas y sangrentó al país también salió a defender a Carlos Loret de Mola este cínico y también hay que recordar estimado Ricardo que no sé qué opinión tengas de Rafael Loret de Mola el papá de Loret también ya salió a defenderlo y dijo llegó tu hora Andrés así lo publicó en su cuenta de Facebook llegó tu hora Andrés cómo ves este tipo de personajes y antes de pasarte el balón querido Ricardo quiero contestarle al zorro político que anda ofendiendo sin datos duros la verdad que se esconde detrás de pues un personaje que quien sabe quien sea y que te está llamando corrupto querido Ricardo es un hay todo este personaje que solamente llega a insultar pero pues así es la oposición no tiene argumentos como este sujeto como lo ves ah bueno pues que quede aquí qué bueno que lo yo no lo había visto pero bueno pues ahí dice dice zorro político ustedes son rémoras bueno a lo mejor no sabe que es una rémora y habría que explicarle especificarle que es una rémora y no le pone cómo se mantienen de lo que publican los verdaderos periodistas mexicanos o sea cómo cómo que los mantenemos de lo que publican los verdaderos periodísticos primero quiénes son los verdaderos periodistas a lo mejor tú no pero quiénes son esos verdaderos periodistas y cómo sustentas que nosotros nos mantenemos de lo que esos verdaderos periodistas publican y bueno pues después viene pelón pelón aviador de el IMSS pues no no soy aviador de ninguna parte jamás he aprendido a pilotear ninguna nave no lo soy no lo seré y bueno pues esos son los los pareceres las inferencias no son datos duros aquí dice Loret que son informaciones que presenta López Obrador de la Secretaría de Hacienda pero cómo entonces si los presentó a la Secretaría de Hacienda y él los reconoce como pues a la mejor declaraciones entonces no son mentiras porque esas declaraciones las hace el propio Loret la contabilidad del contador la contadora de Loret entonces no son mentiras pero si las son entonces habría que averiguar por qué Loret dice que son mentiras le estaría mintiendo a la autoridad tributaria eso es lo que está pasando otro de sus montajes Carlos Loret dice el presidente está corralado no sabe cómo zafarse del escándalo de la casona de su hijo la casona de su hijo y hoy me vuelve a calumniar a calumniar ¿dónde está la calumnia? se dio ahí se dijo cuánto ganaba y dice y bueno encima me pone en riesgo al revelar montos inflados y falsos de supuestos ingresos es gravísimo es un delito está fuera de sí este aspirante a dictador a ver ya no es dictador es aspirante pues bueno este es un aspirante a periodista y no lo es ese es el el tema también desde mi punto de vista estos empresarios también son absolutamente abyectos y pasguatos y papanatas y perdón por los calificativos pero o sea pagarle más de 35 millones de pesos a un personaje que ya no tiene credibilidad es dinero tirado a la basura si es dinero tirado a la basura y sobre todo porque hay insisto otras personas que lo necesitan yo no sé para qué quieren acumular tanto dinero porque aparte de las cifras que se exponen en la mañanera también hay noches y también hay testigos estimado Ricardo que Loret cobra por entrevista entonces te imaginarás todas las entrevistas que no cobran y hay testigos por ejemplo está el caso del abogado Priego que él lo mencionó en Sin Censura que conoció cómo Loret de Mola se manejaba con las entrevistas y a él le tocó entonces en ese sentido yo no entiendo por qué tanto dinero si no si no se ve feliz el personaje o sea yo no sé por qué llegan a estas alturas como Víctor Trujillo también Víctor Trujillo gana muchísimo dinero muchísimo dinero incluso se fue de la estación que tenía ahí se me olvidó la estación pero que tenía en 2019 se retiró y no fue por cuestiones de censura sino por cuestiones de dinero yo no me lo explico estimado Ricardo pero ya casi se acerca nuestra mesa de análisis pues ya casi se acerca nuestra mesa de análisis pero sí vamos a seguir platicando sobre este tema porque es un tema de la mayor relevancia hay que seguir desenmascarando a este personaje porque le quitamos la máscara y se la vuelve a poner y entonces sale inmediatamente el presidente López Obrador le dijo a ver yo reto a que des a conocer cuánto ganas y no le tomó la palabra pero apenas reveló el presidente dos minutos dos en dos minutos respondió lo hizo a través de dos tweets y después produjeron un video escribieron un libreto encendieron todo el estudio las cámaras todo el equipo de producción este personaje se puso frente a la cámara actuó su libreto y dijo bueno pues ahí está la respuesta todo eso en unas horas entonces ¿por qué se estaba haciendo de la vista gorda? ¿por qué se estaba haciendo el socarrón? entonces si podía responder ¿por qué no va a la mañanera Pepe? ¿cómo? oye ¿cómo periodista de alto nivel va a ir a la mañanera? así como Carmen pues no se van a manchar los pies estimado Ricardo no mira son personajes cobardes son cobardes porque no llevan los datos duros bueno yo lo veo así no llevan los datos duros y no pueden enfrentar al presidente si no pueden así de manera indirecta con videos y con tweets ahora te imaginas teniendo al presidente el presidente impone ¿a poco no? pues bueno es que cualquier persona que tenga los pelos de la burra en la mano pues impone y concita temor gracias a Porfirio Vázquez mi aportación nos dice para que sigan desenmascarando a esos prianistas abrazo y saludos desde Los Ángeles abrazo fuerte Porfirio Vázquez de regreso a Los Ángeles allá en Estados Unidos y sí sí este personaje pues a mí me parece mezquino me parece sobrevalorado me parece un tipo que ha hecho de la calumnia de la mentira y de los montajes su sello personal ya ha sido probado todo el teatro que armó con el caso de la niña Frida Sofía que no existió nunca ya ha sido probado que armó un montaje uno más cuando hizo esa cobertura en Afganistán donde dijo que había visto tanques de guerra y que pues su compañero dijo no pues no había tanques porque el terreno era irregular y ahí se estaba dando la batalla en camionetas con torretas pero además él no estuvo en la batalla no estuvo en ninguna batalla se mofó de pues de el pueblo afgano hizo parodias hizo chistoretes además pues del tema de Israel Vallarta de Florence Cassanz otro otro y que dice que no sabía que lo preparó Genaro García Luna que él no se enteró Nancy Franco somos más los que queremos que sigan desenmascarando a estos corruptos dinosaurios queremos más información con ética periodística y más incómodas verdades que hacen y reciben tras Barbalina seguiremos apoyando al periodismo independiente gracias no ganamos esa cantidad pero además ni querríamos ganarla o yo no particularmente porque me parecería ofensivo para el para el el resto del pueblo mexicano pero yo te quiero decir algo querido Ricardo estamos hablando de Lore estamos este dando datos duros de este personaje pero quien quien realmente fue su jefe quien lo empoderó tanto y al final de cuentas es su peón pues es Televisa y quien era el que movía realmente Televisa pues Escarra Gallán y también Bernardo Gómez no hay que olvidar a Bernardo Gómez no hay que olvidarnos de estos personajes él lo soltó Bernardo Gómez lo soltó vamos a platicar precisamente del grupo Televisa que el presidente de la república dice pues bueno hay mucho que explicar porque hay que recordar que el grupo Televisa ha estado tratando de acercarse al gobierno de López Obrador pero ahora con esto pagándole pues el año pasado esa lana cuando ya había salido de trabajar se supone del corporativo que dirige Azcárraga pues ya es otra cosa pero para esto vamos a darle la bienvenida a nuestros panelistas porque ya nos colgamos con esto y sus puntos de vista también son muy interesantes Pepe claro que sí le quiero dar la bienvenida a nuestro Gerardo Villegas quien es escritor editor y director general de Pleroma es un gusto saludarlo ¿cómo está? ¿qué tal compañeros? querido Ricardo Pepe pues público memorioso como ya es la frase tradicional aquí pues un saludo y al tiro escuchando las grandes consideraciones sobre este mequetrefe de la información y sí para poder seguir continuando con este tema también tenemos a Miguel Martín quien es periodista por la UNAM y lingüista te saludo con mucho gusto Miguel ¿cómo estás? muy bien Pepe muchas gracias a los compañeros qué bueno que estamos otra vez aquí con un tema pues espinoso ¿no? del tipo de gente que nos gusta no atacar no exhibir sino simplemente pues visibilizar más bien porque creo que en su justa dimensión pues son lo que son gente abyecta y en franca lucha ya contra el presidente y contra el pueblo Gracias Gerardo Villegas Miguel Martín y empiezo de atrás para adelante Miguel Martín el presidente de la república abusó lesionó la vida privada de Carlos Loret de Mola no está contribuyendo Loret de Mola con ese primero una intervención en radio que tuvo previa a ese video sobreproducido del que ya hablabas tú y luego en ese video como tal donde ciertamente pues ustedes ya pusieron los puntos sobre las ideas en el aspecto de que pues eso es un telepronterazo es el estudio en negro con poca iluminación ¿no? centrada en él para que parezca más dramático y más enfático pero es contribuir o sea si se fijan es el famoso nado sincronizado todo el aparato se está moviendo la misma gente de siempre no vamos a ver a un periodista que de esos luego tibios que hay por ahí un Julio Astillero no sé si sea por ejemplo incluso Julio Astillero capaz de salir a defenderlo ¿no? a Loret o sea evidentemente todos saben quién es Loret todos en el medio saben quién es todos saben a qué se dedica cuál es su objetivo ahorita y su objetivo yo creo que es interesante este fenómeno porque fíjate que estamos viendo dos emprendimientos propagandísticos o bien de comunicación política pero peligrosamente disfrazados de medios de información eso es lo preocupante ¿no? que cuando tienes un medio de información a lo mejor puedes tener una cierta línea editorial pero vas a funcionar de esta manera de lo que es el periodismo digamos su objetivo del periodismo pues es comunicar es difundir o sea comunicar quiere decir hacer del común conocimiento de las personas la información y ojo también el periodismo tiene la función de ser una labor social o sea de ayudar a la sociedad de contribuir para con la sociedad para el desarrollo de la sociedad y también agregaría esta frase que ya se volvió un cliché pero que nunca hay que olvidar de Richard Kapuscinski que no es oficio para cínicos bueno pues aquí estamos viendo todo el cinismo del mundo ¿no? alguien que habla de un aspirante a dictador alguien que está totalmente ya frontalmente en guerra contra un gobierno que tiene muchísimas políticas sociales y que quiere cambiar el orden de las cosas el statu quo y se lo dice una persona que sale en fotos abrazada con peña que sale sonriendo a carcajadas por carcajadas con peña con Calderón desde los tiempos de Fox incluso le hacía sus entrevistas a modo y eso eso es cinismo eso no es labor social no está haciendo una labor social está al contrario yo creo que pues ganándose toda esa antipatía del pueblo pues yo creo que está más bien perjudicándolo porque aparte bien lo dices o sea que sean los medios corporativos que sean los medios hegemónicos y los actores de estos los que salgan a escandalizarse y a solidarizarse no quiere decir que sea la generalidad es nada más ese efectismo ¿no? de que porque suena mucho porque lo dice gente importante ojo importante vamos a ver en qué términos y vamos a ver como bien lo decían ustedes hace rato pues con qué autoridad moral es tiempo de que nos cuestionemos de que ¿por qué Televisa se fue posicionando? se fue erigiendo como un baluarte de la moral en México ¿a santo de qué? ¿de dónde? o sea porque lo proclamaban pero fuera de eso no hay sustento entonces ya toda esta gente o sea se va quedando sin sustento se va quedando sin autoridad moral sin credibilidad y aparte pues exhibiendo ese cinismo y disfrazando como les reitero disfrazando la comunicación política o incluso la vil propaganda de medio de información que eso creo que no se vale eso es lo que principalmente quita quita muchos muchos puntos y prácticamente su razón de existir a medios como Latinos o bien como a Típica el TV que es regentado por Carlos Arasraqui gracias Miguel Martín Gerardo Villegas déjame pasarte aquí una pregunta que pues bueno tiene jiribilla y dice caceres o caceres algo así lo que sea que eso signifique y dice ya llegaron a la parte en que el presidente hizo algo ilegal lo pone en mayúsculas al hacer público algo confidencial o eso no lo van a discutir pues bueno no lo vamos a discutir se va a reflexionar el maestro Gerardo Villegas le pasó la pregunta hizo algo ilegal el presidente López Obrador al dar a conocer pues esta cifra que le llegó sobre lo que gana Carlos Loret de Mola Carlos Loret de Mola pues es un personaje público es un periodista cuyo rostro y trabajo pues es bien conocido pero pues también el hijo de López Obrador o los dos hijos de López Obrador son personajes que no se dedican a la política que incluso no se dedican al periodismo y bueno pues yo te pregunto hizo algo ilegal Gerardo Villegas bueno creo que ya lo está Gerardo ya se nos fue te paso la pregunta Miguel Martín por 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 cuórum hizo algo ilegal López Obrador bueno pues habría que ver la la regulación al respecto habría que ver si realmente está infringiendo una ley y si es así pues entonces pues formalmente se tiene que meter o sea el aludido el agraviado pues tiene que imponer su denuncia no tiene que que ir ante la fiscalía así funcionaría como como le están metiendo ya mucha gente lo ha hecho o sea está aprovechando de que ese mecanismo está abierto existe y se puede denunciar o sea si desconozco la regulación al respecto pero pues yo creo que si lo si lo hace pues adelante o sea si quieren llevarlo por lo legal pues sería lo procedente no si no si si es una lucha que que de argumentos contra bravatas escandalizar a la gente enardecerla ponerla en contra del presidente si es eso lo que busca pues me parece algo muy muy bajo pero no sé si ustedes tengan entonces la la información concreta al respecto si visibilizar estos datos sea sea algo un acto ilegal por parte del presidente pues yo pensaría perdón Ricardo yo yo pensaría que no al ser un contribuyente pero no no sé o sea si los datos son de Hacienda y es un contribuyente yo pensaría que no pero quiero que igual ustedes me saquen de esa duda por favor bueno y que dijo López Obrador que le habían que alguien había así lo dijo alguien dentro de las muchas personas que habían ido a Palacio Nacional porque hay muchas personas que le llevan información pues bueno le habría llevado este dato él lo da a conocer en ningún momento dice que se trate de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en ningún momento dice que son datos de sistema de administración tributaria el que lo dice y cae el pez por su propia boca pues es Loret es el que dice vaya dar a conocer información de Hacienda pues él solito dijo que era de Hacienda ahora dentro del derecho de réplica porque decíamos que Carlos Loret de Mola todos los días se está hablando y no con datos duros ni haciendo periodismo riguroso de López Obrador pues en ese derecho de réplica está respondiendo López Obrador y dice bueno pues yo me enteré que este personaje que me está acusando a mí de corrupción y a mi familia de que no soy austero de que es incongruente la austeridad republicana que hay en mi gobierno pues no es para nada austero además de que ya se sabía que tenía un departamento en la ciudad de Miami pues bueno valuado en 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 miles de dólares pues ahora sale este dinerito entonces a mí me muestran algo y dicen bueno pues aquí lo estoy mostrando me llegó esta información y cae Loret de Mola pica el cebo y dice es de Hacienda me pone en peligro nunca dijo es una investigación periodística López Obrador nunca dijo me la pasaron mis o sea se lo maneja muy bien el presidente no dijo que echó mano de una institución pública para para filtrar información sobre un ciudadano que eso es de lo que lo acusa Loret de hecho así lo pone Loret así es entonces pues bueno en esa parte si tú estás siendo señalado por alguna cosa pues tienes que dar respuesta sobre eso es como en el debate que hemos tenido diferentes periodistas de diferentes lugares que hay estas acusaciones que los Torrocotubers que lo que preguntó Vicente Serrano en la mañana con todas sus letras y alza la mano le da el primer mandatario la palabra y pregunta usted presidente o Jesús Ramírez Cuevas nos dan dinero nos dan chayote pues no dice que no entonces pues eso es porque pues bueno hay estos señalamientos no hay esa situación entonces Loret de Mola se engancha y viene todo esto y de inmediato empieza a circular pues un no sé cómo se llama yo soy muy malo en ese tema no sé si sean los algoritmos o qué cosa pero algo empieza a circular en Twitter pero a posicionar a posicionarse como tendencia y es desvenestrando a López Obrador paradójicamente y uno se pregunta Gerardo Villegas Carlos Loret de Mola realmente tendrá el aprecio el respeto de la gente del pueblo mexicano de los televidentes de los radioescuchas de la gente de las redes sociales realmente porque me parece muy sospechoso que haya pues circulado pues toda esta cargada de bots que empezaron a defender a Loret de Mola y acusar ese tipo de cosas que había sido de delito que le estaba poniendo en peligro etcétera ¿qué piensas Gerardo? Mira respecto al asunto de los algoritmos en este caso en referencia a que se convierta en tendencia cada ahora sí que cada entidad federativa tiene sus diferentes trending topics si tú consultas a alguien ahora por ejemplo en el estado de Nayarit por ejemplo dudo muchísimo que esté liderando porque para eso es bueno efectivamente se utilizan granjas de bots y así como hizo Cambridge Analítica para influir en la elección de Donald Trump a través de cierto tipo de mensajes que de Facebook y de Twitter a través de ciertas elecciones de la propia gente pues van copiando y van recibiendo a través de las redes sociales determinado tipo de lenguajes y sobre todo mensajes que en ese sentido fueron manipulados ahora bien hay una empresa que pertenece bueno un instituto o institución o no sé cómo se le puede denominar a esa dependencia del ITESO que se llama Signal Lab algo así donde acaban de aparecer una suerte como de mapa de influencers por decirlo ahora que está de moda esta palabra tan infernal de gente adversa precisamente al tema de Aristegui y ahí pues aparece este el nombre de cualquier cantidad de periodistas independientes de hecho la mayoría en ese sentido son periodistas que no están de acuerdo gente que no está a favor del antiguo régimen y lo exponen como si fuera un ataque de bots incluso gente conocida como lo acabas de mencionar Vicente Serrano estuvo involucrada en esa en esa suerte de lista que como todo como en todo tipo de información se puede manipular no es exacta no es precisa y siempre depende de un factor humano ahora bien si tú haces una suerte de de encuesta callejera no como las que hace Reforma o el Universal o las de Roy Campos que son telefónicas etcétera si se hace realmente una encuesta a pie en los barrios en las colonias de todo el país definitivamente esa gente no tiene acceso al al internet ni a redes sociales y definitivamente de de estar contando todavía Loret y toda su su grey que lo protege y sus súbditos y a su vez todos esos periodistas que ya finalmente se han desenmascarado saliendo en su defensa pues definitivamente la gente no lo quiere si hubiera sido lo contrario en 2018 la elección del actual presidente no hubiera sido tan aplastante es decir no se valieron de la sucia Krause sacó un documentalillo ahí misterioso al vapor sobre los sobre los populismos incluso llamaron a hacer un voto inteligente y a la gente le valió un comino ¿por qué? porque la sociedad la base social está completamente harta del antiguo régimen o a lo mejor si le hicieron caso Gerardo y cuando los llamó a realizar un voto inteligente lo hicieron y no votaron por ellos exacto no votaron por ellos y de ahí y posteriormente apenas en diciembre de 2018 el grupo Radio Centro se reacomoda con su programación y sostiene únicamente a a Sergio Sarniento el el hombre del del ¿cómo se llama? del moñito en que anda ahí en Televisa dobletean Azteca y Televisa defendiendo precisamente el antiguo régimen tiene entrevista alegremente y le hace loas al ultraderechista español peruano Mario Vargas Llosa y en ese momento echan a palos a a a Lórez de Mola hay un hay un comunicado que aparece el día 5 de diciembre de grupo Radio Centro donde ellos argumentan que Lórez no quiso ajustarse al cambio de de programación y es donde él eh aparentemente él maneja la narrativa de que fue echado por censura hecho acto seguido Enrique Krause manda un tweet diciendo que eh que él está muy preocupado por la también por la libertad de expresión y se atreve a señalar que Carlos Lórez de Mola es un símbolo de la libertad de expresión cuando es un hombre que desde la cuna viene y proviene de un antiguo y y podrido régimen y ha sido eh yo creo que el cosechador de escándalos y montajes periodísticos más infame de la historia reciente por lo menos del siglo veintiuno que nosotros conozcamos Maestro Miguel eh en ese sentido yo yo te quiero pasar el balón Miguel eh realmente Lórez de Mola está viviendo censura porque hay que recordar que también está en W Radio junto con otros periodistas yo te quiero preguntar Miguel Martín ¿está viviendo censura no es que nadie está viviendo censura ya no hay censura no hay censura o sea categóricamente puedo afirmarlo no hay censura por parte del régimen sigue habiendo censura en las televisoras autocensura sigue habiendo obviamente la línea que la tienen que respetar todavía lo llegué a ver por ejemplo en el fútbol en la final del fútbol mexicano por ejemplo de diciembre del año pasado que cuando Rodolfo Cota hablaba de rumores el portero de León hablaba de rumores que lo inculpaban de algún amaño le quitaron el micrófono Televisa bueno TUDN le retiró el micrófono y se cortó la transmisión de esa parte las empresas si se autocensuran se autocensuran y luego culpan al presidente que ahora se está volviendo muy común eso es una práctica muy común por ejemplo ese primer spot de latinos que se anunciaban en Washington frente al Capitolio me parece Broso y Loret Broso decía este ¿a quién hiciste enojar? no decía perdón Loret decía ¿a quién hiciste enojar? y decía Broso respondía al mismo que tú no te hagas y los dos se reían y los dos se abrazaban entonces desde ahí comenzó esa narrativa o sea ellos comenzaron ese emprendimiento como digo ojo no es una empresa de medios es un emprendimiento de comunicación social o bien de propaganda disfrazado de empresa de medios eso hay que ponerlo bien clarito para que la gente ni siquiera lo ponga a la altura del propio regeneración del propio censura de incluso la jornada o cualquier otro medio incluso de los medios corporativos no están a la altura de eso perdón que te interrumpa pero latinos yo te quiero preguntar latinos va dirigido también para los migrantes de allá si obviamente ya saben que ha sido apabullante el efecto de pues de politización que ha habido si se quiere a lo mejor con limitaciones por parte de muchos comunicadores que se se treparon a la ola puede ser que vieron negocio y capitalizaron a lo mejor la posibilidad de comunicar todo el todo el seguimiento de primero de la campaña del presidente y posteriormente pues los desmentidos de la derecha si se quiere incluso pues ellos si haciéndose eco de información netamente periodística pero como sea pues ha sido un efecto que ha sido benévolo para el presidente y creo que latinos en ese sentido pues es como tratar de contrarrestarlo obviamente tratar de contrarrestarlo pero con una sobreproducción o sea echándole toda la carne al asador una pulcritud en las tomas en la calidad de imagen en la calidad de sonido o sea eso queda clarísimo o sea pero reitero no nos vayamos con la finta de que es una empresa de medios es una empresa o es un emprendimiento una agencia de propaganda es una agencia de propaganda disfrazada de medios de información y con el germen del exilio político en sus en sus orígenes del exilio político por censura o sea se autoproclaman exiliados y censurados y desde ahí ese es el principal reclamo para querer obtener credibilidad por parte creo que no van a cambiar la forma de pensar de la gente que ya está a favor del presidente creo que su target como una empresa que vende propaganda o sí que vende propaganda prácticamente que al mejor postor en este caso pues ya se han señalado los nombres ya se ha señalado a Cabeza de Vaca se ha señalado a Silvano Aureole se ha señalado a la familia de Madrazo pues tiene un target y ese target creo que es la gente desinformada o despolitizada politizarla a la manera de ellos y enardecerla en contra del presidente y todos aquellos que lo apoyen bueno durante muchos años nuestro Villegas pues vimos a Lore de Mola haciendo montajes y también mintiendo burlándose del entonces opositor Andrés Manuel López Obrador yo le quiero preguntar ¿tendrá que algo que ver Bernardo Gómez y Emilio Azcárraga ellos desataron a ese demonio? su audio maestro son digamos las cabezas visibles de este leviatán opositor porque son diferentes causas que llevan a cabo esta empresa por ejemplo es decir cuando Loret era el quítere de Televisa que daba su noticiero durante 10 años al despertar me parece que se llamaba evidentemente respondía a las órdenes de Azcárraga Yann y de Gómez en ese sentido y también recordemos que hace poco la propia Carmen Aristegui lo acusó de peón de Gómez en ese sentido pero ahora se está vendiendo otro tipo de postor bien lo dijo Miguel es decir de dónde proviene el financiamiento de de Latinus en este caso pues de un purista realmente infame que es Roberto Madrazo que también proviene de una familia dirían ahora la prensa de la derecha polémica pero seamos sinceros es una familia llena de corrupción el propio Madrazo protagonizó varios escándalos como candidato a la a la a la a la presidencia este durante en el propio PRI cuando se robó un primer lugar en un maratón y ahora él pertenece también a ese grupo privilegiado de empresarios expolíticos o políticos en activos que invirtieron su dinero bien habido en farmacéuticas y que junto con Mario Fabio Beltrones y Miguel Ángel Osorio Chong que en aquel bueno que también recordemos que él fue gobernador de Hidalgo durante la construcción de la refinería Barda de Felipe Calderón y posteriormente llegó a ser secretario de gobernación pues eran los que acaparaban 58.2% de la venta de medicamentos por adjudicación directa a el gobierno de Enrique Peña Nieto entonces ahí se van amasando grandes fortunas ya lo comentaron el secretario personal de Silvano Aureoles el hombre del banquito ex gobernador pendenciero de un estado herido como Michoacán entonces habría que averiguar de dónde proviene efectivamente la gran fortuna de la familia Madrazo y de ahí naturalmente como siempre se dice comúnmente hay que buscar la ruta del dinero en ese aspecto pues hay mucha cola que pisar en ese sentido y yo creo que la la aseveración de lo que ocurrió el día de hoy en la mañanera por parte del ejecutivo del jefe del ejecutivo es histórica y la respuesta precisamente de la oposición es histérica y ya vimos fuera máscaras ahora sí y yo creo que tienen diferentes intereses porque se podrían bien aprovechar este momento para aglutinarse en una sola fuerza política pero no porque tienen diferentes intereses eso sería muy digamos en un mundo ideal pero ellos mismos se muerden la cola y se ponen el pie son su propia perdición gracias Gerardo Villegas Miguel Martín ¿con qué cierras se van a recrudecer estos embates en contra de de López Obrador es un puente también una buena tribuna para Carlos Loret de Mola que el presidente López Obrador tenga la atención en él es un personaje que no tiene credibilidad que ha sido señalado una y otra vez de manera infatigable de ser un peón de los medios de comunicación corporativos pero que también se presta a hacer montajes de todo tipo ¿continuarán estos montajes en contra de López Obrador que han sido hasta este momento diarios? Miguel yo creo que se va a recrudecer en tiempos concretos a lo mejor cuando cercano a las elecciones cercano también al ejercicio de de la revocación de mandato y cercano al 24 no quiero ni imaginarme cómo se va a poner la cosa ya no tanto contra el presidente a lo mejor para buscarle un cierto desprestigio a su salida pero también se va a multiplicar para con los precandidatos a la presidencia de Morena y también me llama la atención cómo precisamente cómo opera el famoso algoritmo cómo cómo estas este este tipo de de cuestiones disparan la la promoción en automático de ciertos contenidos y hace que que a gente que habitualmente no visite estos espacios le lleguen los contenidos que están en en como trending topic ¿no? y por eso creo que hoy tenemos una cantidad poco habitual de personajes anónimos viscerales sin datos sin argumentos que que pues entran dicen algo algo ofensivo y se van ¿no? o sea es todo todo un nuevo mundo el que estamos viviendo de las comunicaciones masivas multivía ya no de dos vías sino multivía y pues todo esto que estamos viviendo lo de Loret tanto como como estos no podemos decir ataques ¿no? estas pues a lo mejor escaramuzas buscapies que salen por ahí que se suscitan por ahí en redes los vamos a seguir viviendo se van a recrudecer entonces pues tenemos que estar a la altura a la altura del debate a la altura también de mantener el temple porque pues yo creo que aquí el que se doble pierde en esta pugna al menos de las comunicaciones del ámbito político gracias gracias Miguel Martín ¿dónde te buscamos para seguir la conversación? muchas gracias Ricardo pues en mi canal al aire con Miguel Martín suscríbanse lo van a identificar por el colibrí que tiene aquí estilizado que me hizo favor de diseñarme una querida amiga llamada Cecilia de la Cruz a quien le mando un saludo al aire con Miguel Martín también me encuentran en Twitter como arroba Miguel Martín en Facebook con mi nombre completo Miguel Martín Felipe Valencia y busquen también mis artículos tanto de política como de cultura en regeneración muchas gracias Miguel Martín ¿con qué cierras ya rápidamente Gerardo Villegas ya estamos llegando al final de los datos duros? pues coincido con Miguel coincido con casi bueno con todo lo que se ha mencionado en esta mesa efectivamente yo creo que la guerra electoral comenzó el primero de diciembre de 2018 esto tiene tintes electoreros definitivamente con vistas al ejercicio próximo civil y efectivamente pues con vistas a 2024 entonces los embates van a ser mayores la política no solamente está en la mañanera yo creo que habría que abrir los horizontes en ese sentido hacia el trabajo legislativo y hacia el trabajo también de las instituciones porque esto se está llevando prácticamente toda la discusión por un lado está muy bien pero por otro lado pues yo creo que se están descuidando cierto tipo de asuntos como la próxima comparecencia de Canallín el día 14 que por cierto coincide con la boda de la maestra Elbester Gordillo a la cual le mandamos un gran saludo y bueno pues me pueden encontrar en Gerardo Villegas editor en youtube arroba pleroma cero en twitter y lunes miércoles y viernes si es factible y soy requerido aquí en los datos duros con ustedes compañeros claro que siempre eres requerido querido Gerardo Villegas un fuerte abrazo te vamos a seguir con muchísimo interés